Vuelve a mí, la emocionante serie de William Levy, y Samadhi Cendejas en Divinity Vuelve a mí, lo nuevo de William Levy, llega a Divinity el lunes 20 Edu A de enero a las 22 y 30 horas. William Levy y Samadhi Cendejas son Santiago y Nuria, los protagonistas de esta apasionante historia. La ficción narra la lucha de Nuria García, ayudada por Santiago, por encontrar a su hijo, que ha sido secuestrado. Mientras intenta andar con el paradero del pequeño, surge el amor entre ellos. Ha llegado el día que los fans de William Levy tanto estaban esperando. El gran estreno de Vuelve a mí, una conmovedora historia que coprotagoniza junto a Samadhi Cendejas, promete convertirse en un fenómeno. La historia gira en torno a la tragedia de Nuria, una madre cuyo hijo es secuestrado. La inesperada desaparición del pequeño deja desolada a esta madre, que se desvive para encontrarlo. Por suerte, no estará sola. Santiago, un desconocido, le brinda su ayuda. Juntos inician un camino en el que aflorarán los sentimientos y sus vidas se unirán para siempre. Nuria y Amelia, dos mujeres diferentes que ven como el destino cruza sus vidas. Nuria García, una joven trabajadora, dedica todo su esfuerzo a mantener a su hijo Andrés, mientras Amelia San Román, una mujer de clase alta, sueña con ser madre. Ambas están relacionadas con Braulio, pero ignoran la conexión entre ellas. Por otro lado, Santiago Cepeda, hermano de Braulio, tras salir de prisión, conoce a Nuria y queda fascinado con ella. Pero la tragedia de Nuria lo cambia todo cuando su hijo desaparece. Andrés, el niño, escapa de sus captores y es atropellado por Diego Carranza, quien lo lleva al hospital. Sin recordar su nombre ni origen, Andrés es trasladado a un orfanato donde Amelia decide adoptarlo, sin saber que es hijo de Nuria. La historia se entrelaza y se complica cuando Nuria descubre que Santiago y Braulio son hermanos y que Andrés está vivo, siendo el hijo adoptivo de Braulio y Amelia.